Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Núñez. Bueno, el día de hoy tengo una paciente de 72 años, genero femenino, cuyo nombre es Hortensia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El diagnóstico ya realizado se hizo que Hortensia tiene dolores articulares, tanto en las manos, cadera y rodillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le dolen las articulaciones, lo cual tiene una limitación de movilidad, pero bueno, a esto se le conoce como artritis. Lo que se puede hacer con artritis es hacer esteramientos pasivos de corto plazo, masajes también de corto plazo, y pues también ejercicios de fortalecimiento y de resistencia a corto plazo como entre 10 segundos o 30 segundos, y bueno, vamos con los ejercicios. El primer ejercicio es colocar los pulgares de la mano, así, como si tuvieramos uno al otro, cerrar los pulgares y apretarlo, apretar durante 10 segundos. Obviamente, pues, la fuerza de hacer se va a aplicar diferente debido al diagnóstico y el dolor, obviamente, pero a medida que lo vayan haciendo, van a ir apretando mejor. ¿Cierto? En las manos. Y bueno, en las rodillas, se colocan una toalla, ¿Cierto? Se recuestan, y digamos que es el pie de la toalla. La toalla, apretan la toalla, y suben un pie, como a esta altura, unos 30 segundos. Sucesivamente. ¿Cierto? En la cadera, pues, hacen lo mismo, se recuestan, pero, separan los pies hasta donde más puedan, y vuelven, los cierran durante unos 30 segundos. ¿Eso qué ayuda? Eso ayuda en la movilidad de las articulaciones. Obviamente, pues, de principio va a doler, o sea, sentir, pero a medida de que lo vayan haciendo, van a tener mejor movilidad en las articulaciones. ¡Gracias!